Música Muy buenas poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Ya ahora si, poquitos capítulos, queda nada, queda nada Sé que me está diciendo que por ahí, que no la cabe tan rápido Pero bueno, ya tenemos 20 capítulos creo Yo creo que como al 25 ya acaba, o sea un estimado Estuve viendo y también me han estado diciendo Y todo, de que esto yo no lo puedo terminar sin antes tener Todos los 7 estrellas del juego que se puedan obtener al momento que estoy jugando Ojo y ojo con eso, que puedo obtener en este momento Porque ahora no me digan, no chico pero te falta el que salió hace 4000 pases Y obviamente no lo puedes obtener pero te falta, no, 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 no No lo puedo obtener chavales Hay un personaje que me está faltando de todos, todos los banners Así que tenemos por tarea conseguir ese personaje de una buena vez Así nunca lo voy a utilizar en mi vida A ver, les cuento, por cierto este es el equipo con el que estuve haciendo infinito Extremo 100 O sea, llega, se llega bien, se llega bien Estuve probándolo y llego, llego pues ya Aquí el Goyo pues para los Time Stop Es que el Goyo te carrea muy bien los infinitos O sea por el Time Stop si lo usas bien Pues ya, yo quizás no lo uso perfecto pero igual me llega El Griffin pues para el Slow porque no tengo Katakuri Bueno, para buffear el Jawash La Idol para dinero Y Spikon para dinero y el Yamamoto para que haga daño Tiene muchísimo daño No sé, probablemente estoy pensando en volver a probar Pero sin el Jawash, más bien que la Idol De y tener otro de daño o otro de soporte Un lado tal vez o algo así De repente llego más lejos A ver chicos, recuerden también que tengo un grupo de Discord Al que pueden entrar, pueden conversar y toda la cosa Gracias porque han estado apoyando bastante Nada, todo genial A ver, ¿a dónde voy? Ah ya, tengo que darle Summon Summon, como ya saben en los capítulos anteriores Hemos completado todo Absolutamente todos los 7 estrellas que tenía Donde ya tenemos evolucionado pues también al Goyo Ya lo hemos conseguido Tenemos todo este banner Tenemos también Todo este banner Tenemos todos estos personajes También los evolucioné todos Excepto el Akaino Solo evolucioné los 7 estrellas Ah, que solo hay estos dos banners ahorita Pues bueno, pues mira De acá me falta el Gohan Bestia Vamos a tirarle un... Vamos a tirarle todo Vamos a tirarle todo Me da igual Me da igual Sé que puede salir un nuevo personaje pronto Y lo que sea Bueno, pronto no han anunciado nada Así que vamos a hacerle Me falta el Gohan entre todos los personajes Lo riesgoso y lo malo acá es que me puede salir Un Zoro o un Mob o un Kirito Pero nos falta el Gohan 7 estrellas El Gohan Bestia Así que vamos a intentar Conseguir al Gohan Bestia en este video Para tenerlo para la colección Y sumarlo aquí a mi equipo De 7 estrellas Si es necesario Si o si Ah, me falta todavía subir los de nivel Próximo video Probablemente Bueno, dependiendo si consigo el Gohan o no Probablemente el siguiente video va a ser Subir personajes a nivel máximo Te voy a enseñar Y vamos a ver Cómo conseguir Fantasmitas Pero eso para el siguiente video Si no se consigue al Gohan Si no dos videos más Aproximamente Imagíname estar en la primera Y este video acaba Súper rápido Dale Ok, no fue Enkidama Roja Las animaciones son Las novatas ¿Se cae Luffy? No, no se cayó Luffy Creo que el Goku no se transforma Skip Sí, sé que puedo skipiar Las animaciones desde el inicio Para hacerlo más rápido Pero me gusta verlas Se ve chido A ver, tiramos una gratis Hasta la gratis En el primer mundo Eh, perdón En el segundo mundo Luego hacemos otra gratis En el primer mundo Vamos a estar variando Vamos a ver si eso soluciona algo Esto es una multi totalmente vacía Es una cacota No sirve para nada Así que tiramos Otra Enkidama Roja Por favor Goku Apóyame Ok Goku como siempre Un grande Solamente he visto Enkidama Roja Creo que una vez Ok, transformados completos Vamos a ver Super Saiyan Goku Super Saiyan Goku Super Saiyan Goku Esto podría darme un feature Pero no es asegurado Pero mínimo Se vienen 5 estrellas Vamos, vamos, vamos Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres salir Vamos, vamos Yo sé que tú quieres No te hagas de drogar Papito Vamos, vamos Ojo Repetido Repetido Un, un, un Un zoro Un zoro Pero bueno Es un buen inicio Es un buen inicio Fue un feature Lamentablemente Uno repetido Es que La probabilidad que me salga Uno nuevo O sea Solamente Tengo 3 del banner En realidad es muy Arriesgado Tirarle a este banner O sea Teniendo ya 3 personajes Muy arriesgados No deberíamos de hacerlo Pero Ojo, ojo Se transforma de nuevo Se viene otro feature Si o no Se viene otro feature Si es Gohan Bestia Yo, yo quedaría encantado A ver Silencio total No, ya no sale Ya no sale Ya no sale Ya me han salido Muchos 5 estrellas Así que Ya valió Ok, la gratis chicos La gratis La gratis es la que vale La gratis es la de la suerte A ver, a ver, a ver Míralo, míralo, míralo Míralo como me sale Míralo como sale Míralo como sale Ojo Animación Nah, esta es la animación intermedia Esta no sale nada Ya fue Totalmente vacía Una cacota O bueno, de repente Pero yo creo que será cacota Si, fue cacota Ni siquiera la voy a mostrar Ok, vamos En el mundo 1 Le volvemos a tirar Dale Multisummon En el mundo 1 Porque se ve de día Se ve todo bonito Digamos que a Que a Gohan Bestia Le gusta el cielo azulito Nah, animación cacota Otra vez Es que, es que, es que No sé Todavía tengo bastantes stardust Tengo poca fe Y bastantes stardust Esa fusión no es buena Por cierto Yo sé que ahí Ustedes están rogando Porque me salga obvio Ninguno de ustedes Está deseando Que me dé una estampada De todo Si, bicho Te hablo a ti Bicho, si estás viendo este video Te hablo a ti Que te gusta verme estampado Ok, Goku Transformate Ok, no Es que este Goku no me apoya Goku no me apoya Goku Goku es malísima Malísima persona Goku Se supone que salvas a las personas Y toda esa madre Eres doble cara Eres doble cara ¿Por qué no sacas una genkidama roja Full increíble Y me das a tu hijo? Ok, eso sonó fatal Ok, la gratis La gratis, la gratis, la gratis Ahora es que Ahora es que Ahora es que Ahora es que Vamos, vamos, vamos Genkidama roja Pego Ok, animación intermedia Esto No chicos Fatal De momento En dos multis gratis Es decir En 300 Stardust Solo me ha salido Un Feature repetido No lo sé No lo sé chavales Tengo fe Tengo fe Ahora sí tengo fe Porque Yo qué sé Atiremos otra multi Otra Otra rotación completa Acá Al banner En el mundo 1 Eso no afecta en nada Ojo O bueno Supongo que no afecta en nada Pero lo hago porque Sí Por ¿Qué me sale de la nada? Ok, fue otra multi tan caca Que ni la voy a mostrar La verdad No, es que Ni un 5 estrellas Imagina Luffy caete Luffy caete Pero Luffy por favor No te pueden golpear la cabezota Ok, de las peores multis De toda mi vida Ok, transformados Vamos a darle skip No quiero saber Lo que va a pasar esta vez Así me salió el gollo Le di tremendo skip Le di tremendo skip Y de momento Pa, fue gollo O sea, me tomó por sorpresa Oh Uff Ya viste El skip es lo que funciona Le das skip Y te sale un Fischul Ok, eso no tiene nada que ver tampoco Pero digamos Ok, bueno Me salió un mob Repetido lamentablemente Pero Llamó un segundo Fischul Es fe Es fe A ver, a ver, a ver Pero es que Una probabilidad O sea, del 25% De que me salga cualquier Fischul O sea Si es que me va a hacer un Fischul Hay 25% de chance Que me salga cualquier De ello A ver, skip de nuevo Funciona o no funciona Funciona darle skip O no funciona Claro, lo de skip Hace que todo Lo puedas durar más rápido Y no pierdas tanto tiempo Pero Pero es que me gusta Ver la animación Me gusta Me gusta sentirme Como que Animado Como que Sí Otro mob Caray Mob, por favor Cuando te quería Bueno, realmente Si me saliste rápido Continuamos con el skip Hasta que no me salga un Fischul Porque veo que le doy skip Y pa Fischul Entonces ya Demen, demen, demen De ese De ese rico Fiatur Que rico personaje Ok, cacota Ojo, se transforma Se transforma Super Saiyan Esta es Esta es, chicos Aquí, aquí Aquí lo siento Lo vuelo Ok Lo colifo otra cosa Pero Pero, pero, pero Lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo Aquí es Aquí es, chicos Aquí es Miren, miren Ese increíble En esta multi Ese increíble Grande Y poderoso Gohan bestia Dale, dale, dale Que ya es Ya es Ya es hora Ya es tiempo Ahí, ahí Espérenlo 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 Son 10 personajes Uno de ellos Es ese grandísimo Ese grandísimo Ni más mobs Ni más nada Quiero Gohan bestia Así que Gohan Por favor Ahora mismo Sale Mira, ya es de noche Quizás el sol no te gustaba La animación media Esta no sirve para nada Empezamos muy bien Hagamos como que esa multi Nunca sucedió Y, oh sí Primera multi Del mundo 2 Obviamente Ya, Gohan Volvemos a repetir El comentario Eh, digo, perdón Es que yo nunca se vio A ver El cielo El cielo ya oscurito Y todo Quizás te gusta salir de noche Gohan Y toda la cosa Así que Así que Ok, esa multi Tampoco sucedió No pasó nada Esta fue la primera Multi Obviamente Caray Me estoy quedando Pobre ya Todo o nada Es todo o nada Es que Creo que me faltó odio A ver Es que La hacemos es que Como en el mundo 1 Ojo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Maldito Kirito ¿A ti quién te quiere? A ver La gratis La hacemos Skip Porque ya vimos Que el Skip Por alguna razón Mi Sale el Fissure ahí Pero maldito Kirito Ya me han salido 3 del banner Me ha salido el mob Me ha salido el Kirito Y me ha salido El El Dios ¿Cómo se llamaba? El otro del banner Ese Ah El Zoro Ahora solo falta que me salga El El que no tengo O sea Hola Hola Ok Solo me quedan Dos tiros Es todo Dos tiros No hay más chicos Así que si no me sale En estas dos multis No me sale nunca A ver Por favor Coja En este momento Vamos Especteantes chicos Estas no las voy a cortar Nada No voy a cortar nada Luffy te caes Luffy por favor Es que tú tampoco Tú y Goku no me colaboran en nada A ver Esta si chicos Vamos a sufrir juntos Acompáñenme en mi sufrimiento Si es que no me sale En estas dos multis Y si me sale Pues Acompáñenme en mi alegría Si no en mi sufrimiento Ok Ok Si me sale Es un capítulo más Ojo Al estar Al estar Si quieres un capítulo más De tu juego Yo te recomendaría Que te salga Porque si me sale Hago otro capítulo Subiendo al Gohan Ojo A ver A ver A ver Goku tú no me colaboras Eres un Maldito infeliz Ok Salieron transformados Goku te transformas No No se transformó Esto se ve Esto se ve mal Esto se ve mal Esto se ve muy mal Ok Rock Lee Naruto Goku Griser Boogie Kaneki Toro Trunks DGQ Hasta Broly Por favor Música triste Música